La albahaca es una planta que tiene múltiples usos. Además de que huele delicioso, ayuda en el tratamiento para la tos y la flema, el proceso de cicatrización de heridas, problemas a nivel de estómago, falta de apetito, gases, aftas, dolor de garganta para las personas que roncan. También ayuda a sanar la amigdalitis cuando hacemos gárgaras y a quitar las náuseas en los casos, por ejemplo, de embarazados o cuando se está viviendo un proceso a nivel de sistema gastrointestinal. Ayuda también a eliminar las verrugas, el estreñimiento, quita alcohólico y nos ayuda a nivel de la energía a combatir o trabajar la ansiedad, el insomnio y la migraña. Nos ayuda por su olor al aplicarla directamente en la piel a liberar o ahuyentar los moscos. Y una vez que los insectos nos hayan picado, también si se aplica en la piel, ayuda a disminuir la picazón. Dentro de las propiedades de la albahaca se incluye su acción antiespasmódica, digestiva, vermífuga, antibacteriana, fungicida, insecticida, astringente, cicatrizante. Y cuando la trabajamos energéticamente a través de baños, nos ayuda a liberar ese fuego interno para que quede completamente nivelado y también aclarar el pensamiento cuando nos bañamos con agua de albahaca fría. ¡Gracias! ¡Gracias!